Roman Reigns, preparado para lo que sea, va a participar en el evento en Senar, en el cual corre en peligro su reinado enfrentando a Semi-City, su archienemigo, la bestia encarrada va a ser en Reigns, ¡ay qué lío! Bueno Carlitos, y hablando de reinados, hay que saludar a la reina campeona de la marca azul, damos la bienvenida a la campeona de SmackDown, Charlotte Flair! Y vamos a referirnos también a la enorme voluntad férrea de Tony, a pesar de la humillación con un par de tartas en la cara, cortesía de Charlotte Flair, ha vuelto a retar a la campeona de SmackDown aquí, esta noche. Sí, de seguro que la oportunidad, nos va a dar la oportunidad de escucharla, porque de seguro también tiene respuesta para los comentarios de la señorita Scott. Mira, sí, se presenta la realeza, no tiene la sangre, es la campeona de SmackDown. Pero tiene una espira que ha costado, llamado a Tony Thorpe. También es tremenda reportera Carlitos, y le encanta repartir tartas. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué tendrá que decirnos, lo sabremos al regresar. El problema de los ministros es otra cosa, no es de fama, no, ni ese es el regalo que tenemos. Tú tienes que dar, el regalo que siempre cumple, boletos para WrestleMania, en Dallas, Texas. La WrestleMania de los noches más estupenda en la historia. Las noches 2 y 3 de abril, boletos ya a tu disposición. Y ahora, los sucesos van a tener que defender los títulos y parejas SmackDown en Day One contra el rey del ring, Woodsy, el caballero Copi Kingston. Y aquí tenemos a la reina. Lo mejor de todo fue que... Se dijo, Kayla, chismosa, ven para acá. No, no, no. Usted es portadora de las últimas noticias en el pueblo, en el reinajado, dijo. Por favor. ¿Qué dice? San Antonio, Texas. San Antonio, Texas. Bueno, esa atrevida de Tony Stone tuvo mucho que decir, ni siquiera sé de dónde. Me voy a agarrar para comenzar. Bueno, saben que sí lo voy a hacer. Todos sabemos que la única forma de ser notada en esta división femenina es retando a Charlotte Flair. La mujer más condecorada en el entretenimiento deportivo y toda su historia. Así que sea sacando mi nombre cada cinco segundos en una entrevista o creer una lucha titular, sé exactamente lo que Tony Stone me está haciendo. La número uno no habla de la número dos, seis o diez. Ni siquiera voy a reconocer a Tony. Porque eso sería como darle demasiado crédito. ¿Saben lo que debería estar haciendo Tony Stone? Agradeciéndome. Sí, yo le hice un favor la semana pasada. Tony Stone fue la habladoría de todo el mundo porque Charlotte Flair no le pegó ni si no uno, pero dos. Pastelazo en la cara. De nada. Bueno, yo pensé que fue divertido. Sé que todos ustedes pensaron que fue gracioso. La gente se estaba riendo en este momento. Y también en la semana pasada porque lo vieron muy divertido. Esto es lo que pasa. Tony puede limpiarse los pastelazos, pero no se puede quitar la peste a vergüenza. Y fue tan fácil de gozar a Tony Storm con dos pastelazos. Imaginen lo que podría hacerle ahí en este ring. Imaginen lo. Así que todos sabemos que a mí me encanta elevar a otras mujeres en los vestidores, pero que dijo Tony Storm que no estaba a mi nivel, no, no fue mezquino, ni intrigante, fue simplemente la verdad. Uno más uno son dos. Tony Storm pide una lucha titular. No, no, eso no, no, no tiene sentido. Así que yo vine hasta aquí simplemente para mostrarle mi respeto a Tony. Y yo puedo decir que también consideré su reto, pero ¿saben quién es la indicada para decir mi respuesta? Yo misma. Y la respuesta es... No. Puto en boca. En cualquier idioma. M.O. No. La más indicada para responder. ¿Quién más que la reina? Bueno, esa es una señal de cobardía, mi manera de ver. Pero simplemente sienta que no está a su nivel, Tony, por favor. Podrá ser la más condecorada en la historia, pero aquí está quedando muy mal. Es como alguien que tiene un paladar para tomar un vino fino, una champaña francesa, y tú le des, no sé, agua para no decir otra cosa. ¡No! Bueno. Una citidad tiene en la historia del entretenimiento deportivo, no hay duda. Bueno, ya sabemos que no será su próxima retadora. ¿Quién será? No lo sé. Hay muchas mujeres en los vestidores. Ella está tan mentida en sí misma, tan en sí mismada. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Clarla, charla, 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 charla! ¡Toma en la cara, papá! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ja, ja, ja! ¡Y seguramente es un pain de limón! ¡Y eso! ¡Vale que se le... ¡Qué apelco el... ¡Gostado! 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 ¡Y ahora cómo se va a limpiar la argentina de la vergüenza, Charlo Blair! ¡El guerrillo de Último Río mejor muerna es a Toni! ¡Yo no me reiría mucho si fuera Toni Storm! ¡Y ahora tú querés que Charlo se quede así! ¡Yo no me reiría mucho si fuera Toni Storm!